Estrategia número 12 para atracción de clientes, los webinars. Los webinars básicamente son conferencias que se hacen online y pueden ser privadas o pueden ser limitadas principalmente. Son conferencias en las que tú vas a hablar de un tema muy específico, vas a revelar secretos posiblemente y lo que se trata normalmente con esta estrategia es al final tratar de hacer un cierre de ventas o un llamado a la acción. ¿Cómo vamos a funcionar entonces o cómo vamos a atraer clientes con ellos? Pues principalmente vamos a poner un tema al aire, un tema que sea súper revelador, un tema que quieran escuchar nuestros clientes, un tema que les solucione sus problemas, un tema que de verdad les genere calidad a ellos, que les genere valor a nuestros clientes. Si vamos a promocionar este webinar, entonces muchos clientes van a decir Dios mío, eso es lo que necesito saber. Esta persona va a solucionar todos mis problemas. Necesito ir a escribirme. ¿Cómo hago? Van entonces a visitar tu página web, van a visitar tus redes sociales, van a visitar todos tus canales digitales para poder inscribirse a ese webinar. Obvio, el webinar tiene que ser interesante. Tienes que dar contenido de calidad. Si no estás dándole valor a tus clientes, nadie se va a inscribir en él. Entonces lo principal del webinar es que tengas un muy buen tema y que luego lo distribuyas a través de todas las plataformas. ¡Gracias!